Decirle al señor gobernador Héctor Astudillo que usted manda por mandato popular. Usted es un gobernador que manda por mandato popular. Y eso lo distingue, lo hace diferente, como diferente es este evento, porque no es un evento cualquiera, es un evento en la zona tradicional. Es una de las zonas más bellas del mundo, una de las más hermosas de esta ciudad. Y hay que rescatarla. Y creo que yo, como muchos, sentimos orgullo, un sentido de pertenencia. Y yo le agradezco a nombre de todos que siga haciéndolo así un gobernador que manda porque escucha, porque atiende, porque entiende y porque no le tiene miedo de sentarse con la gente. Y le entra el toro, eso es bueno. ¿Cuánta gente no hemos visto a través de la historia que se da la vuelta y dice, sí hombre, ahorita te atiendo? Y eso no pasa. Y una justicia, justicia social a la gente de los barrios históricos que hoy se ha cumplido, una justicia que lo merece la gente tan aguantadora y tan bonita. Hace rato estamos saludando a las mujeres de allá, que son las que trabajan de sola a sol, son las que merecen un reconocimiento, las que están ahí atrás. De verdad, qué bonito es este lugar y qué bonito es ser de aquí. Allá está también la gente del barrio. En el nombre de ellos, gracias, gracias Héctor Astudillo. Gracias.